hola bienvenidos a mi canal mi nombre es carmen y vamos a estar haciendo esta predicción para virgo solar lunar o ascendente vale para el mes de agosto 2022 dicho esto virgo vamos a estar revisando qué energía es la que va a estar coronando en ti durante este mes de agosto bien aquí no están hablando de que vas a estar manteniendo una energía como un poquito rebelde como una energía realmente que vas a estar al igual que leo siento que vas a estar ahí juguetón rebelde una energía que realmente vas a potenciar tú mismo una energía que realmente vas a querer lidiar y coronar durante todo este mes así que virgo increíble increíble la energía que vas a estar lidiando siento que llega un periodo donde quieres sentirte bien contigo mismo un periodo donde realmente quieres dejar atrás las malas energías los malos rollos las inseguridades y quieres encaminarte a un nuevo camino quieres encaminarte a una nueva etapa y a ello veo que lo terminas consiguiendo así que al fin y al cabo es algo muy positivo y algo que realmente hace que la situación fluya de una mejor manera en tu vida en tu energía virgo vamos a ver opciones siento que vas a estar lidiando con opciones virgo siento que es un mes donde viene momentos de seducción momentos de atraer a personas siento que vas a estar llamando muchísimo la atención virgo siento que realmente vas a estar con muchísima sensualidad con energía bastante fuerte y siento que tienes que tener cuidado en el sentido de que tenga actualmente alguna relación alguna pareja con estabilidad porque nos indican que es un mes donde realmente vienen cambios vienen cambios y muchos de ellos traen personas personas completamente nuevas vale siento que realmente quieres dejar atrás lo que viene siendo un conformismo donde viene siendo realmente una situación que ni avanza ni ni se frena o sea se mantiene estancada ahí es cuando veo que vas a volver a retomar ilusión por volverte a enamorar ilusión por crear algo más fuerte ya sea en relación o en soltería siento que quieres salir del confort necesitas cambios virgo necesitas realmente sentirte tú necesitas experimentar siento que para muchas de las mujeres virgo para un grupo reducido siento que vaya a estar planificando durante este mes de agosto el hecho de quedaros embarazadas vale en el sentido de los que estéis en una relación para aquellas que no tienen una relación también nos avisan de un posible embarazo cuidado vale para aquellas mujeres que realmente no podáis ya tener bebés tranquilidad y no toméis este mensaje para vosotros vale recordad que un horóscopo una predicción horóscopo y es súper mega general vale pero para muchas de ustedes si vienen embarazos vienen embarazos y vienen nacimientos también nos hablan de estabilizar vale siento que se van a estar estabilizando situaciones relaciones personas siento que esas personas que parecían que iban y venían y al fin y al cabo parecían que se iban a alejar siento que regresan de nuevo vale virgo siento que durante este mes de agosto vienen sorpresas para ti siento que vienen compromisos más fuertes relaciones que un enlazo más fuerte y al fin y al cabo esa situación que parecía no tener control esa situación que parecía realmente que así iba a terminar que no iba a ir a más siento que llega llega ese cambio virgo llega realmente un cambio bastante fuerte en ti de una persona que realmente te hizo sentir mal te hizo sentir vacío hacía una persona que no se comportó muy bien contigo y a ello veo que vas a querer darte oportunidad para muchos de ustedes siento que ya sabes quién es esta persona porque muchos de ustedes ya la habéis tratado conectar ya habéis consultado varias veces por esta persona vale siento que es un mes donde vas a estar teniendo una intuición súper súper fuerte una intuición realmente increíble y a ellos siento que esto va a hacer que tengas ese espíritu tan rebelde para aquellos que en este momento no estéis en relación con nadie nos indican dos personas una persona también de tierra y una persona de fuego personas que realmente están ahí como detrás de ti como bien os digo esa persona del pasado regresa en este mes de agosto siento para muchos que podría ser del elemento de fuego tal vez su signo lunar o ascendente pero veo que esa persona regresa regresa de nuevo a tu vida regresa y regresa con miedo porque no sabe cómo lo vas a recibir no sabe realmente cómo vas a tomar ese avance no sabe cómo realmente vas a estar tomando ese regreso y por otra parte nos indican que aparece una persona completamente nueva una persona que realmente viene a conocerte esa persona nos indican de tierra vale ya sea su signo solar lunar o ascendente pero nos marcan que es de tierra vale cuidado porque esa persona del pasado viene con inseguridades pero aún así yo te veo a ti con ganas de fluir hacia adelante en tu día a día como bien te digo quieres salir de lo que viene siendo a día de hoy ese conformismo y darte nuevas oportunidades en el caso de que quieras probar de nuevo con esta persona del pasado siento que sería para experimentar cómo saldría pero no siento que sería como para enamorarte o como para volver a sufrir como con esta persona porque para muchos de ustedes directamente cerráis cerráis ciclo con esta persona del pasado porque al fin y al cabo ya pasasteis una situación difícil ya pasasteis una situación en la que realmente lo pasasteis mal y a ello vaya a querer soltar vale para aquellos que estoy en este momento en relación cuidado cuidado para aquellos que estén en relación porque siento que vienen tentaciones y qué pasa con estas tentaciones esto podría ser una señal de infidelidad vale así que muchísimo cuidado virgo si en este momento estás en relación y tienes en mente el hecho de entrar en relación con alguien más porque siento que si llegase a pasar esto aquí esta infidelidad se descubriría vale y lo único que provocaría sería una ruptura vale de relación también están hablando de ese instinto sexual es un mes donde vas a estar muy sexual realmente siento que debes de tener cuidado como bien digo para esas tentaciones que puedan surgir por el camino porque veo que todo eso sería descubierto todo eso saldría a la luz vale de una evolución muy favorable para ti virgo siento que vas a estar disfrutando de los placeres de la vida vas a estar encaminándote en nuevos caminos en nuevos horizontes para muchos de ustedes incluso siento que vaya a estar recibiendo mensajes de personas que actualmente están en vuestra vida y son mensajes que son bastante íntimos en el sentido de que solamente son mensajes que puedes intercambiar con esa persona de interés y con nadie más también nos indican de que próximamente vas a estar experimentando el éxito el éxito para ti siento que vienen avances siento que vienen puertas que se abren durante el mes de agosto puertas que realmente son muy positivas que realmente van a llevar a cambio muy positivos en ti en tu vida y a ello virgo realmente te veo con entusiasmo te veo con una alegría bastante fuerte con una energía que realmente vas a estar teniendo súper súper mega intensa vale también os digo esto siento que puede ser para un grupo más pequeñito de personas que en este momento estoy teniendo este horóscopo siento que llega una persona del pasado pero yo siento que con esta persona no habéis tenido nada o sea siento que fue como algún tipo de amistad pero siento que esta persona viene con un interés bastante maléfico bastante oscuro así que tenéis que tener cuidado porque como bien digo no siento que hayas tenido nada con esta persona más bien ha sido como una amistad pero veo que viene alguien viene alguien puede ser hombre o mujer pero viene alguien que fue una amistad tuya y puede que pienses que viene con fines buenos pero realmente no siento que sea así siento que realmente es una persona que viene para aturdir en ti para que realmente vayas a estar creando situaciones negativas en tu vida así que si pasa esto muchísimo cuidado virgo bien vamos a ver qué mensaje nos dan las cartas en este momento bien este justamente salió volando y nos dicen hora de marcharse como bien os digo siento que vais a estar tomando situaciones pero también vais a estar dejando otras que realmente no vienen a cuenta que realmente no suman en vuestra vida y siento que vais a estar aquí ahora vais a estar tomando muchísimas decisiones vais a estar cerrando puertas para que así se dé lugar a que se abran puertas completamente nuevas también nos indican el observador todo de un virus siento que es un mes donde también vas a estar observando mucho el cambio de las personas vas a estar observando muchísimo todas las situaciones de tu entorno para que así sepa realmente qué persona es la que merece la pena o no tanto en el ambiente social como en el ambiente sentimental vale pero aquí nos hablan de tomas de decisiones bien vamos a ver virgo cómo terminas el mes con qué energía y bien confianza increíble siento que terminas el mes con una confianza increíble después de cerrar puertas después realmente de manifestarse tal y como eres tal y como lo sientes tomas decisión de cerrar una puerta tomas decisión realmente de dejar ir a situaciones que a día de hoy te paralizan te frena y eso en ti va a crear una confianza increíble una confianza súper fuerte y esto va a hacer que te sientas bien contigo mismo comienzas el mes con una energía bastante rebelde pero aún así todo esto va a hacer que sepas dónde te valoran y sepas dónde no a ello la confianza que vas a estar teniendo por ti mismo y a ello lo que vas a querer manifestar en ti porque siento que te vas a estar proyectando siento que realmente vas a estar cumpliendo tu objetivo que en este momento es salir de lo conforme y realmente abrir una nueva situación una nueva puerta que esa esperanza vuelva en ti y sobre todo esa confianza así que dicho esto Virgo espero que te guste que te sirva de ayuda y os leo los comentarios te mando un besito